Música Átame, lléname, bésame, estoy ardiendo por ti Llévame siempre en tus brazos y no me dejes salir Haz que el sudor de tu cuerpo bañe el mío por completo Vierte serpiente en mi cuello, dulce veneno Toca mi espalda y mis labios con la yema de tus dedos Siéntate ahora en mi abdomen, suéltate todo el cabello Enséñame la ternura, yo la pasión por completo Vivamos esta locura, nuestro secreto Música Y yo estoy encadenado a ti Lo que quieras tú, lo que digas tú Y yo estoy entregado a ti Solamente a ti, de principio a fin Y yo estoy encadenado a ti Lo que quieras tú, lo que digas tú Y yo estoy entregado a ti Solamente a ti, de principio a fin Música Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin Con el sabor de tu boca, yo me puedo alimentar No hay otro manjar que me guste, que quiera más Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin Y cada vez que la veo, quiero Que el mundo sepa que ella es mía, que es mi cielo Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin Es una película De esas románticas Cuando hacemos el amor Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin De noche me vuelvo a tu sombra Yo vivo en ti Música Dímelo un botón Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin Y nada se compara con ella No cambió la luna Un sol ni una estrella Estoy encadenado a ti Soy tuyo, de principio a fin No me preguntes si te quiero yo Tú no me digas que no sientes Lo que dice mi corazón Encadenado a ti Música 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 Música